La quinta edición de la Noche Creativa E.O.N.O.E. se realizará el próximo día 27 de agosto y consistirá en una treintena de actividades con amplios y variados contenidos. En esta ocasión vamos a destacar especialmente una de ellas, la que realizarán los sonoterapeutas José Manuel Zúñiga y Carmen Rubio, trabajando con las frecuencias de los cuencos de cuarzo. Lo que vamos es a sentir una profunda relajación a través de someternos y exponernos a estas frecuencias cristalinas. La finalidad de esta terapia es dejar al cuerpo totalmente relajado para facilitar los beneficios que aporta a estas frecuencias, que son la regulación y la armonización del organismo para poder hacer frente a cualquier tipo de dolencia. Principalmente el beneficio fundamental es un estado de relajación profundo. Cuando eliminamos el estrés fisiológico y psicológico, el organismo reacciona, el sistema inmunológico puede actuar y entonces aquellos desequilibrios que hay en nuestro cuerpo, sean del tipo que sean, pues recuperan su estado natural, que es el equilibrio. Las sesiones que se realizarán durante la noche creativa serán de media hora y empezarán con unos ejercicios de distensión muscular y tras esto darán comienzo a la terapia con los cuencos de cuarzo. Quiero invitar a todo el mundo a que quiera relajarse profundamente. Creo que de vez en cuando es necesario, hay que divertirse, hay que hacer muchas cosas, pero también hay que pararse un buen momento y relajarse para poder experimentar otra cosa diferente. Así que no olviden que tienen una cita con la sonoterapia el próximo 27 de agosto a partir de las 8 y media de la tarde. Las actividades se realizarán desde la zona de la Biblioteca Municipal hasta la Casa de la Cultura. ¡Gracias!